Macedonia es un país lleno de historia. Nombres icónicos como Alejandro el Grande o María Teresa de Calcuta ya le dieron a Macedonia nombre de hogar. Localizado arriba de Grecia, los dos países comparten culturas parecidas. La población de Macedonia es de un poco más de 2 millones de personas, y aquí los adventistas son apenas 500. A pesar de que la iglesia adventista es representada por números bajos, los miembros son apasionados por el trabajo misionero. En la capital, Escopia, algunos de ellos se preparan para una noche de evangelismo. Los visitantes van a ocupar casi todos los asientos para escuchar el mensaje del pastor. La conferencia es en un museo macedonio muy famoso. El museo está en el corazón de la ciudad, que es de fácil acceso para todo aquel que quiere ir. Los visitantes llegan y prestan atención a las palabras del pastor. Él habla de las enseñanzas de la Biblia para que entiendan cuánto Dios las ama. Aún cuando el evento termina, algunos visitantes se quedan para conversar sobre lo que aprendieron. Esta es apenas una de las formas que ellos usan para enseñarles al pueblo macedonio sobre Jesús. ¡Ven a escutarme! Otro método misionero es usado en un área llamada Chutka. Este barrio queda en los alrededores de la capital, con una población en su mayoría constituida por gitanos en Europa. Las personas aquí están dispuestas a escuchar el mensaje adventista. En la noche, un miembro adventista visita algunas casas de los vecinos. Este pequeño grupo se reúne regularmente. En esta casa, el grupo canta himnos, ora y estudia la palabra de Dios. Para los participantes, este es el punto alto de la semana. Como puedes ver, los obreros están trabajando mucho en Macedonia. Ellos tienen el sincero interés de servir y compartir con sus vecinos. Por favor, ora por los miembros en Macedonia para que continúen compartiendo el mensaje de Dios con todos a su alrededor.